El uso responsable que cada uno de nosotros le dé a la energía eléctrica en nuestros hogares contribuirá a la estabilización del sistema eléctrico nacional. Yo soy Egnia Ángel y esto es Potencia Informativa. Titulares, fortalecen servicios públicos en el estado Bolívar. Inicia plan de recuperación de pasivos ambientales en el lago de Maracaibo. Y de inmediato lo más reciente en materia de servicios públicos. En el tema que nos corresponde, el tema eléctrico, vamos a hacer algunas adecuaciones. Vamos a traer unos transformadores de potencia para darle confiabilidad al servicio, para comenzar un plan de iluminación de vías expresas en todo el estado, de acuerdo a las prioridades. Durante el encuentro se anunció la entrega de más de 50.000 bombillos LED que serán distribuidos casa por casa. Además de 90 transformadores por mes que se utilizarán para atender casos del 1x10 del buen gobierno. La Comisión Presidencial para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del lago de Maracaibo inició el plan de recuperación de pasivos ambientales en este espacio acuático. Igualmente puso en marcha el terminal terrestre Simón Bolívar, ubicado en el municipio de San Francisco. También inspeccionaron los trabajos de recuperación del Instituto para el Control y la conservación de la cuenca del lago de Maracaibo. La Corporación Eléctrica Nacional celebró el Día del Electricista con una gran jornada deportiva desarrollada en todas las sedes del país en reconocimiento a su labor de llevar el servicio eléctrico a cada hogar venezolano. Y de esta manera culminamos nuestro acontecer informativo. Recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales.